Pues la verdad que muy contento vengo presentando mi segundo sencillo que no vale la pena y también mi disco que ya está a la venta, es un disco que tiene 11 canciones, un disco de balada romántica y bueno la verdad que feliz de estar acá en el puerto. Es una canción que escribieron los ríos Roma y Roy Tabaré, ahora vengo profesionando No Vale La Pena, que es una canción que yo escribí de notoría y bueno que la verdad que estoy muy orgulloso de venir a presentar acá al puerto. Ya está el video para que la gente lo cheque y si ya está en redes sociales para que la gente que lo quiera ver lo busquen ahí como Carlos Gatico No Vale La Pena y desaparece. Pues la verdad que muy contento, la situación de la gente ha sido muy buena, agradecerles por su apoyo, agradecerles por el cariño, como te explico estuvo 5 meses en los primeros 5 lugares de popularidad, gracias a toda la gente y bueno, echarle ganas ahora para que conozcan No Vale La Pena, ojalá que también les guste y ojalá que también se sientan identificados con esta canción. Claro que sí, los productores fueron Humberto Gatica y Manuel Moreno, como tú dices, salgo bajo el sillo de César Seitrack y con la distribución de Sony y la verdad que me siento muy agradecido por la confianza que me dieron, por confiar en mi música, apoyar mi trabajo y la verdad que tratando de hacerlo lo mejor posible, también tengo un cuento con grandes compositores en ese disco, está Noel Chacris, Leonel García, Mónica Vélez, Claudia Abraham, David Bisbal, Río Roma, Tengo un voto con Patti Cantú, una canción que son incompatibles que es una canción que me gusta muchísimo, y bueno, la verdad que muy contento de arrancar este proyecto con gente tan importante del medio, con toda nuestra trayectoria, y me siento con una responsabilidad muy grande para hacerlo lo mejor posible y cantar las canciones como merecen. Agradecer por el espacio, el dictamen, por siempre apoyar mi carrera, y bueno, echarle muchas ganas y mandarle un beso a todos mis fans de Veracruz, y gracias por su apoyo, y te dejo mi Twitter, que es arroba carlosgatica mx, y mi Facebook carlosgatica, y bueno, ahí estamos en contacto. No fui yo el que perdí, y al final lo entendí, y al final lo entendí, estaré mejor sin ti. No fui yo el que perdí, y al final lo entendí,